Se funda a ver el trabajo de los tabasqueños, así como de sus autoridades. A la vez que sobre la reparación del año, de acuerdo a procedimientos administrativos, los recursos del todo de desastres naturales, condenas, que estuvieron disponibles de acuerdo con la tramitación que hizo, oportunamente, la CONAGUA para emitir las declaratorias de desastre correspondientes. Como si les cumpliese en los fallos del mundo, no fue la queja constante de los trabajos apretados. Con su perdida, la Comisión Nacional del Agua no admite una sola parte. Desde la óptica de Lueves a Palma, el plan IBEI integral funciona, está bien diseñado, las obras se realizan en tiempo y forma, no se han mostrado actos de corrupción, en fin, el mundo al revés. En ese orden de ideas, significa que los tabasqueños no vivimos en el 2011, la repetición de la pesadilla que ya vivimos en el 2010, en el 2009, en el 2008 y en el 2007, significa que este año no hubo más de 310 certificados y que es una palacia que, siendo de ellos, aún continúe con sus tierras y sus casas y sus casas dentro de la obra. Desde allí, le decimos al director general de la CONAGUA que no basta con una respuesta despierta. Tendrá que acudir, tal como lo va a la creer, a exponernos a los medios ante el Senado de la República. Allí, no vamos a responder con la prioridad con la que lo hizo ayer lunes, confiando en que los representantes de los Estados, a que la Cámara Alta, cumplan con su compromiso de verdad con los intereses de Tabasco y evidentemente de todos los tabasqueños. Muchas gracias. La propuesta del justo de acuerdo ha sido aprobada por una realidad cumplida su recomienda, presidente. Gracias, diputado. Secretario, por facultad establecida en el artículo 28, segundo párrafo y 36, presión 43 de la Constitución Política Nacional, declara aprobar el punto de acuerdo, mediante el cual, en honorable Congreso del Estado, exhorta a licenciada Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos mexicanos, para que en su carácter superior o jerárquico, autorice la asistencia del ingeniero José Luis Luegue Camargo a una reunión de trabajo ante el pleno de la 60ª legislatura del honorable Congreso del Estado, libre y soberano de Tabasco, a celebrarse el día 8 de diciembre del presente año a las 13 horas, para explicar de manera formalizada los motivos, por los cuales no se aceptó ni acató la recomendación número 61 de octubre de 2011, relacionada con las inundaciones ocurridas en diversas localidades del Estado de Tabasco. Asimismo, se exhorta a la honorable Cámara de Senadores, el honorable Congreso de la Unión, para que en términos de lo dispuesto con el artículo 102, apartado B, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado de Estados Unidos mexicano, cite a comparecerle al ingeniero José Luis Luegue Camargo, director general de la jornada del gobierno federal, para que ante el pleno proporciona una explicación formalizada de las causas por las que no aceptó dicha recomendación.